LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES Un placer que nos acompañes, como decíamos, tenemos ante nosotros un par de piernas prodigiosas del fútbol sala, un deporte duro, bonito y espectacular, rápido como pocos, del que yo creo que para los no entendidos, como casi te diría que es mi caso, no ves la bola. O sea, es algo que va arriba y abajo y pegan unos pepinazos, si me permitís el coloquialismo, que es algo espectacular. Fútbol sala es mucho más que esto, yo lo resumo de esta manera porque no entiendo. Pero la verdad es que es una maravilla verlo jugar y sobre todo con jugadores de la talla de nuestro invitado de hoy. En nada te preguntamos, Sergio, qué es para ti un lunes. Una pregunta que hacemos desde hace siete temporadas en este podcast. Un poco saber qué supone para ti ese primer día de la semana, tanto, evidentemente, anímicamente como físicamente, como muchísimas cosas que te pasen en cada uno de tus lunes. Pero antes vamos a saber cuál es el reto líder de esta semana que nos propone David Tomás. David, adelante. Mira, hoy cogemos el empresario Brad Jacobs, que en su último libro recomienda, digamos, una idea para cuando tengas un problema. Y nos dice, cuando tengas un problema, pregúntate si este mismo problema lo tuviera un amigo tuyo, ¿qué le aconsejarías? ¿Tú qué le dirías? Pues bueno, es una técnica que podemos usar para cambiar la perspectiva de los problemas que a veces nos abruman y nos dejan un poquito descolocados. Así que esta semana, ante cualquier dificultad, haced esta pregunta. Si fuera un amigo que está viviendo lo que estáis viviendo vosotros, ¿qué le estaríais aconsejando? Pues fantástico, sin duda. Los consejos, como siempre, valiosos, pero que se tienen que dar con cierta precaución y con conocimiento de causa, como seguramente muchos ha recibido Sergio Lozano en su trayectoria profesional, muchos de ellos que, bueno, pues le han llevado a vivir situaciones de éxito, situaciones de superación, como es muy lógico, y que se recogen en este libro, Goles y cicatrices, que tiene además un prólogo bestial de uno que no sé si lo conocéis, que se llama Andrés Iniesta. Así que otro jugadorazo, pero en este caso en el fútbol once. Sergio, antes de entrar en materia y saber un poquito más de ti, por favor, ¿qué es para ti un lunes? Pues un lunes es el inicio de semana y la gente puede pensar, lunes empieza toda la semana, pero yo me lo tomo siempre como una oportunidad para aprender algo nuevo, para hacer cosas que no has hecho y la verdad es que los lunes a mí por lo menos no me cuestan. Claro, eso es bueno, exacto. Y cuando uno hace lo que le gusta, también, ¿no? Es el lunes el inicio de una semana lleno de retos dentro del ámbito, como no, y en el caso de que aquí nos ocupa, deportivo, futbolístico. Pero, David, si te parece, oye, vamos al lío, vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado un poquito más a fondo y, evidentemente, también de su libro. Claro que sí, oye, vamos a hablar de Goles y cicatrices y hablamos también al principio de tu trayectoria, ¿no? De cómo empezaste y, sobre todo, también de tu familia, de cómo te educaron, ¿no? Cuentas en el libro, ¿no?, que tuviste un accidente de pequeñito, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos momentos, no? ¿Qué recuerdos tienes y qué te decía, creo que tu padre, ¿no?, es quien más te influyó para jugar a fútbol? Bueno, bueno, vengo de una familia humilde, trabajadora, como la inmensa mayoría de España, y siempre he intentado educarme con los valores del deporte y la verdad es que estoy orgulloso de donde vengo. Bueno, es verdad que, como has comentado, tuvimos un accidente de tráfico a los cuatro meses, yo me rompí las dos piernas, bueno, mi madre, entre comillas, me la rompió, nos metimos debajo un camión. En esa época, como he contado en el libro, pues no hay la seguridad que hay ahora, pues con las sillas, con el shopping, con un montón de cosas que ahora tenemos para evitar desgracias. Y, bueno, mi madre me agarró y evitó que chocase con la ventana, pero, bueno, la verdad es que, afortunadamente, salimos ilesos, pequeñas secuelas. Y, bien, la verdad es que mi padre sí que ha influido mucho en mí, al final era, le encantaba el deporte, él era portero, eligió sufrir un poco más que como jugador, los porteros ya sabes que sufren un poquito más. Son los incomprendidos de nuestro deporte y siempre me animaba a ver partidos o a pasármelo bien, a que disfrutase con el deporte y me lo pasase bien. Yo creo que tú al principio tampoco despuntabas tanto, ¿no? Eras, no sé, en qué momento dices, oye, parece que aquí tengo una oportunidad de verdad. Bueno, sí que es cierto que desde pequeño las cosas fueron bien, es verdad que jugaba en el equipo de donde yo soy de toda la vida, de Erganda. En ese momento, es verdad que creo que cuando era Levín, pues fui a la selección de Madrid a jugar un campeonato de España, pero ahí hay muchos jugadores que lo pueden hacer. Yo me lo pasaba bien y en ningún momento pensaba, oye, voy a ser profesional o, oye, voy a hacer todo lo mejor posible para dedicarnos. No, simplemente la clave era que me lo pasaba bien, que disfrutaba con mis amigos, que seguía aprendiendo y para mí esa es la clave. No pensar en un futuro, tengo un hijo, tengo un hermano, quiero que sea profesional, quiero que... No, creo que eso es un error. Bueno, que se lo pase bien, que disfrute y cuando llegue la oportunidad de que pueda decidir, oye, de verdad, si aprovecho esta oportunidad, puedo dedicarme al mundo profesional, oye, pesa por ello. Pero hasta ese momento, y ese momento no es cercano, ese momento no es con 13, 14, 15 años. ¿Tú en qué momento te das cuenta que, oye, esta es la oportunidad, ¿no? Y realmente me voy a dedicar al fútbol profesional. Sí, creo que cuando estoy en Boadilla, firmo, creo que son 16, 17 años, firmo por Boadilla, empiezo a entrenar con el chico de mi edad, pero pues me he dado la oportunidad de que tienen un primer equipo, que juega, que ya es profesional, que puedo entrenar todos los días con ellos, y ahí es cuando yo me veo y digo, hombre, pues a lo mejor si lo hago bien, en un futuro puedo ser uno de ellos. Y ahí es cuando realmente pongo toda la carne en el asador, entreno mucho, doblo muchos entrenamientos, doblo partidos, el verano, pues no hay verano, hay entrenamientos para preparar la pretemporada, y en ese momento sí que me dedico ya en plan, oye, voy a intentar lucharlo y voy a intentar conseguir ser profesional y dedicarme a lo que más me gusta, que es jugar al fútbol sano. Claro, y en ese momento, es lo que decías, ¿no? Ahí todavía hay muchos jugadores que luego no han llegado a lo que tú has llegado, ¿no? Que son poquitos el éxito que tú has tenido. ¿Tú qué crees que te diferenció? ¿Fue un poco la mentalidad que tenías? ¿Fue tu familia que te apoyó y dijo, oye, Sergio, a por esto, a tope? ¿La suerte? No sé, ¿tú qué crees que ha sido? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Tener una familia que te apoya en lo que tú quieres, en lo que tú sueñas, yo recuerdo que en esa época, aunque no éramos profesionales, mis padres, mis hermanos, incluso mis abuelos venían muchas veces a verme, fuese donde fuese, el viaje que fuese, ellos estaban siempre a mi lado, al igual que mi hermano, que mi hermano también jugaba, y éramos como, bueno, el fin de semana los niños juegan y hay que ir a verles, y se lo pasaban bien y disfrutábamos como familia. Y, evidentemente, tener un círculo cercano que te apoya, que te anima, que te dice, bueno, peléalo, lúchalo, y quizá tendrás la oportunidad de poder dedicarte a ello. Y si la tienes, a por todas. Tener esa determinación de querer algo. Cuando luchas por lo que sueñas o haces lo que más te gusta, eso es el motor. Evidentemente, yo era consciente que hacía lo que más me gustaba, que tenía la posibilidad de dedicarme a ser jugador profesional de fútbol sala, y eso era lo que más amaba, con lo cual, eso estaba muy por encima del ocio o del poder salir como un chico joven de 17 años, o de poder irme a un lado, a otro, priorizaba el poder jugar, jugaba dos o tres partidos a fin de semana, y eso hizo que realmente, pues, pudiese aprovechar la oportunidad. Que, de hecho, en el libro, creo que citas, ¿no? Creo recordar a Gassi, ¿no? Que él odiaba el tenis, ¿no? Según dice, ¿verdad que era Gassi? Pero yo creo que no es tu caso, ¿no? Es curioso que, hombre, si uno ama lo que haces, es más fácil que llegues a tener éxito, aunque tienes que ponerle mucho esfuerzo, ¿no? Pero entiendo que también hay jugadores que no les apasiona, pero son buenos, ¿no? Claro, hay gente que se dedica porque lo hace bien, porque tiene en medio ese don, pero yo creo que es mucho más fácil llegar cuando te gusta algo, cuando realmente te sientes un privilegiado si haces lo que más te gusta, porque el, diría, un alto porcentaje de la sociedad hace cosas o se dedica a cosas que no es lo que más le gustaría. Lo hace porque se le da bien, porque es su trabajo, o porque le pagan bien, pero no porque realmente sea lo que más aman. Entonces, si tienes esa oportunidad, tienes que luchar por ello. Tienes que poner toda la carne en el asador y si pasa un tiempo y dices, bueno, lo intenté, no llegué, no pude, hubo alguien mejor, lo que sea, pero que no piense decir, bueno, es que podía haber hecho más. Esa sensación, eso me lo dijo mi padre, no te quedes nunca con la sensación de que puedas hacer más en el futuro. Y eso lo he llevado a la máxima. Esa idea se te quedó, ¿no? Pero bueno, es un buen mindset, ¿no? Porque al final, si crees en ello, inténtalo. Si fracasas, pues como mínimo habrás tenido, oye, lo has intentado y te quedas tranquilo. Mira, no ha salido, ¿no? Pero si no lo intentas, te vas a salir. Claro, al final yo siempre digo, bueno, quiero esto. Bueno, voy a hacer todo lo posible por tenerlo. Lo quiero, ¿no? Da igual, sea en el trabajo, en el deporte, en tu vida personal, tú quieres algo, ¿no? Y si quieres algo, lucha por ello. Que luego en un futuro digas, yo quería haber estudiado psicología, pero es que en esos años al final, bueno, me dediqué a una cosa, otra, y al final ahora estoy trabajando de otra cosa que no me gusta nada. Podría haber hecho más y podía haberme dedicado a lo que me gusta durante tanto tiempo. Entonces, para mí eso es una clave en el día a día y en mi vida. Y está claro que lo de querer títulos lo querías porque has conseguido unos cuantos, ¿eh? ¿Cuál es el que más, el que más dices, oye, este título no, vamos, para mí es el que más, mejor recuerdo tengo o más importante? Es difícil quedarme con un solo título, ¿eh? Porque afortunadamente he ganado muchos, muchos son especiales. Me acuerdo el primer año que venía de Segovia, un chico joven, ganamos Liga, Champions, fue especial, muy especial. Pero si tuviese que quedarme con uno solo, bueno, habría dos. Uno, evidentemente, el europeo con la selección, que fue mi primer título como profesional. Era en 2012, ¿no? Y otro te diría la Champions de Riga porque venía de las tres operaciones, la gente pensaba que quizás ya sí que no volvería a jugar. Jugué todo el año a un gran nivel, me he asignado mejor jugador de la Liga, después de haberte roto la rodilla, pude ganar, lo pasé muy bien, lo disfruté al máximo y después de una pandemia tan dura para todos como sociedad, fue de las primeras veces que podía haber gente en el pabellón, estaba mi familia, amigos, entonces creo que esa es una de las más especiales. Claro, son días que es imposible no recordar cada segundo. Cuando has hablado de las lesiones, que en el libro nos hacen un poco todo el periplo, todos los altos y bajos, pero bueno, yo al leer el libro lo que transpiras es esa energía, esa inquietud y tal, que dices, bueno, es que lo vas a sacar seguro, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo has vivido las lesiones, algunas pinceladas que compartes en el libro. Bueno, las lesiones, yo siempre digo que es un luto que hay que pasar, cada lesión te viene de una manera, hay una que te viene nada más a hacerlo, otra que te viene después de haberte operado, otra que te viene, no sé, cuando te estás recuperando y algo no funciona porque cuando tienes una lesión de larga duración, de repente empiezas a ir una montaña rusa de emociones, un día te encuentras muy bien y crees que vas a superarlo, y otro día tienes dolor y dices, mierda, estoy otra vez en el día. Entonces, es difícil, lo más importante es mantener una actitud positiva, tener la determinación de que te quieres recuperar, que realmente te quieres recuperar y que a veces el dolor no te cambie la perspectiva, porque cuando tienes dolor o tienes mucho dolor, tomas quizá decisiones precipitadas o decisiones que sin ese dolor, como bien me dice mi psicóloga, seguro que no las tomarías y no estarías pensando lo que te echas. Entonces, la cabeza es algo muy importante para poder recuperarte, por ejemplo, en la vida, evidentemente, pero ante un reto tan difícil como es una lesión de larga duración y volver a intentar llegar a tu nivel, la cabeza hace mucho. Claro, ahí está también tu familia, tu pareja, pero me llama la atención, hablas mucho, también, referencias mucho a tu psicóloga en el libro. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha ido cambiando en estos años trabajar toda la parte más psicológica? ¿Qué has podido desarrollar? Sí, yo creo que empecé a trabajar, he tenido dos psicólogas, Lidia y Rocío, al principio era Lidia y empecé a trabajar con ella a raíz de la segunda operación. Tuve mucho dolor, estaba jugando porque tenía mucho dolor, no era capaz de jugar sin dolor, todos los días tomando antiinflamatorios, la rodilla no me respondía como me gustaría. Fue un drama, la verdad. Entonces, bueno, te hacen ver otra manera, o focalizar tu esfuerzo en aquello que puedes controlar. Entonces te hacen ver a veces otra perspectiva, que tú como estás en un bucle, en un círculo vicioso en el cual no ves salida o no te centras en lo importante o en lo que puedes hacer tú por ti, pero es verdad que Rocío y Lidia me han ayudado muchísimo. Incluso cuando ya he estado bien, he seguido hablando con ellas. Yo siempre digo con Rocío, por ejemplo, era como tomar un café, no tenía que por qué ser en una sala entre cuatro paredes y eso. Era como una charla más afectiva y que ella te diese otro punto de vista que quizás tú en ese momento estabas obcecado o estabas bloqueado. Entonces, la verdad es que he tenido suerte. He dado con dos grandes profesionales que me han ayudado mucho. No, es el hecho, ¿no? Sencillamente de expresar lo que estás sintiendo, de sacarlo, ¿no? Ya te ayuda, ¿no? Y tener a alguien que te pueda cambiar la visión, como bien decías. A mí también me interesa conocer un poquito la... Que ahí hablas un poco menos del vestuario en el libro, ¿no? Pero, ¿cómo se gestiona, no? Es decir, ¿realmente creas buenas relaciones? Hay muchos egos, ¿no? Quizás del fútbol sala se conoce un poquito menos o se habla menos que del fútbol once. ¿Cómo funciona el vestuario? Que yo entiendo que sí, ¿no? ¿Es de fútbol sala o en general cuando me estoy recuperando con otros deportistas? Los dos, los dos. Yo creo que los dos son importantes, ¿no? Yo creo que el ego, aunque a nivel mediático sea más o menos seguido, evidentemente a más nivel mediático, pues quizás puedes tener más ego. Pero siempre hay en todos los deportistas. Todos los deportistas quieren tener su ego. Otra cosa es que tenga la cantidad justa para el beneficio del grupo, ¿no? Entonces yo siempre digo que un jugador tiene que tener ego, que es mejorar, que es ser el mejor dentro de unas normas, ¿no? O sea, no es pisar a nadie por encima o no... Entonces tú tienes que tener ese ego de decir, no, yo soy Sergio y yo quiero dar mi mejor versión, yo quiero mejorar, yo quiero aprender. El ego no te tiene que decir, no, soy el mejor y soy el mejor y no hay nadie mejor que yo. Eso es un ego malo. Entonces tienes que tener ego, pero con la suficiente humildad de decir, hay ese jugador que lo hace bien o lo hace mejor que yo, voy a intentar aprender de él. Sí, yo soy muy bueno en esto, pero en eso él es mejor, tengo que aprender de él. Y ese ego creo que es bueno hasta un punto. Pero bueno, siempre estableces relaciones en el fútbol sala, por lo menos en el Barça, en todos los años que he estado yo, es un grupo muy fácil, muy bueno. No recuerdo apenas problemas que hayamos tenido a lo largo, yo llevo 13, 14 temporadas, o sea, no te hablo de una ni dos. Siempre hemos sido como una familia que intenta ayudar a todo el que ha venido y eso creo que es importante. Y la verdad es que he tenido suerte de estar en vestuarios con los mejores jugadores y que te han enseñado que lo importante, a pesar de que en un momento dado pueda ser el mejor o el otro pueda ser el mejor, al final siempre está el equipo por encima de las entidades. Claro, eso es fundamental, ¿no? Y tener esa actitud también de acoger al que viene, ¿no? O sea, es bueno, un poco también como en cualquier grupo, ¿no? O sea, si tienes un poco esa mente abierta y de ayudar, todo fluye, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que el ego a veces, el ego desmesurado, no te permite, o sea, te cambia la perspectiva, no te permite ser objetivo. Yo siempre digo que los roles cambian a lo largo de los años. Yo he podido tener un rol muy importante hace cinco años, ser, yo qué sé, de los mejores, tomar las fuerzas en momentos importantes, todo, pero mismamente una lesión o mismamente porque viene un compañero que está mejor, dinámicas, estado de forma, ese rol cambia en un momento determinado. Y tú tienes que trabajar para volver a tener ese rol. Y si no, hay un compañero que lo está haciendo mejor y que está demostrando que en este momento está capacitado para tomar ese rol que tú tenías antes y que no tiene que ser eterno. Lo tienes que mantener. Eso es lo difícil del mundo del alto rendimiento. No es llegar a ser mejor, es mantenerte. Eso es muy difícil. Es muy complicado. Hablabas también de esto, ¿no?, de la dinámica con los compañeros de lesión, ¿no?, que explicas también que tienes que cambiar tu chip, ¿no?, que en ese momento ya no eres tú, digamos, el profesional, en ese caso el jugador del Barcelona, sino que es Sergio Lozano el paciente, ¿no? Y ese cambio de chip también tiene que ser muy complicado. ¿Cómo se gestiona? Bueno, el cambio de chip yo creo que es la bofetada, es del día que te lesionas, ¿sabes? Y sobre todo cuando eres consciente de lo que te viene, decir, guau, cambia mi vida. Radical, porque la dinámica o la rutina que yo tenía, cojo, me levanto, yo, por ejemplo, dejo a mi hija, desayunamos, tal, tal, entrenar, cuidarte, o sea, pasa de repente a tener que ir a recuperarte, no puedes viajar, no puedes jugar, no puedes entrar con los compañeros, no estás en la dinámica de grupo. O sea, eso es muy complicado y eso es lo que te da la sala. Y como digo yo en el libro, en la sala yo me he recuperado con gente profesional y gente no profesional, que tiene los mismos problemas que tú y que está sintiendo lo mismo que tú y que tiene las mismas molestias que tú. Entonces, ahí dejas de ser el Sergio Lozano jugador, en este caso capitán del Barça, a ser un paciente más con el resto de, en este caso los lesionados que estábamos ahí en el servicio médico del Barça y en ese sentido yo siempre lo tomaba como que ahí empezábamos a formar un equipo. Hay días que yo me encuentro mal, hay días que se encuentra mal mi compañera o mi compañero, que tiene una lesión en la rodilla o en el tendón de Aquiles y que cuando ellos están mal yo tengo que levantarles el ánimo y hacerles ver que, bueno, eso va a pasar, que ese dolor no va a ser eterno y que hay que intentar tener una actitud positiva. Y creo que eso es algo que he intentado enseñar en la sala porque me he tirado mucho tiempo y desgraciadamente he tenido muchas lesiones importantes y soy de los veteranos. Exacto, te voy a decir, eres veterano, pero bueno, aunque has estado en la sala también has estado cogiendo medallas y copas, o sea que tienes las dos caras. Oye, a mí me interesa un poco, claro, esto es igual que el mundo de la empresa, ¿no? Al final, ¿recibes apoyo? Es decir, la directiva del club, tu entrenador, preparador físico. Cuando te lesionas, ¿qué esperas o qué necesitas para que te ayuden? A ver, afortunadamente estoy en mejor club. El Barça me ha tratado muy bien. El Barça en general, he estado 14 años, he tenido diferentes presidentes, diferentes directores deportivos, diferentes personas responsables de la sección, diferentes entrenadores. Y te diría que siempre he notado su apoyo en los malos momentos. Gracias a que he estado en el Barça seguramente me he podido recuperar de la forma que me he recuperado porque aquí están todos los medios, si he tenido alguna molestia, oye, mira, vamos a mirar qué pasa o vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque al final aquí hay grandes profesionales y hay muy buenos medios. Seguramente en otro equipo no sé si hubiese tenido la capacidad para poderme recuperar. Pero siempre he sentido su apoyo. De hecho, por ejemplo, en esta cuarta cuando me lesionó, Aurelia en este caso, o Jordi, Torres o Jesús, que no me preocupase, que tú contabas conmigo, pasase lo que pasase y que no me iban a dejar tirado. O sea, que eso te digan así en un momento tan duro en el cual tú sabes que vas a empezar a... Porque cuando yo te lesioné, yo siempre cuento y cuento en el libro que empiezas a recorrer un túnel. Y el túnel es largo y oscuro al principio. Entonces, claro, cuando tú te metes en el túnel de repente, que no ves nada, que estás solo y que lo tienes que recorrer, pues sentir el apoyo de la gente que manda, de la gente que te quiere, la gente que está contigo en el día a día, se hace importante. Porque hay muchos momentos de vida y sentirse siempre apoyado en un club como el Barça, para mí ha sido importante, claro. Oye, y ahora creo que tienes contratos nuevos hasta el 25, ¿no? De momento, el plan es seguir jugando. ¿Cómo te imaginas este año que te queda por delante, la próxima temporada? Afortunadamente, si hago manera de enseñar a lesiones, es que yo no puedo mirar a la rodilla. Yo tengo que mirar a la diánsula. Mi rodilla está como está, eso es una realidad. Tengo cuatro operaciones. Me he roto todas las partes de la rodilla que se pueden romper. Desgraciadamente, tres cruzados, meniscos, latea linterno, o sea, retina... Me he roto muchas cosas y la rodilla es lo que es. O sea, yo voy a tener secuelas, eso lo asumo. Tengo molestias, eso es una realidad. Otra cosa es que mi focalización esté en otra cosa, pero eso está ahí en la rodilla. Entonces, yo no me planteo más allá del día a día. Evidentemente, ahora había la posibilidad de seguir. El Barça me iba a ofrecer, entre comillas, quedase como quedase. Es verdad que ha quedado bien ahora mismo, pero no quiero pensar más allá del 2025. Si es el final, pues será. Y si tiene que ser un año más, pues será un año más. Pero eso lo iremos viendo con el paso de las semanas, de los meses, y cuando tengamos que tomar la determinación, la decisión. Pero es que eso me ha enseñado ahora mismo la rodilla. No puedo pensar a largo plazo. Sí, sí, pero también te lo enseña la vida. Hay que vivir día a día. No hay que hacer tampoco grandes planes, pero también es verdad que vosotros tenéis una característica un poco única, que es que tienes una gran parte de tu vida, tienes una profesión, y hay un día que se acaba y empieza una segunda parte de la vida. ¿Cómo te has preparado para esa parte ya de Sergio no profesional? Es algo que llevo haciendo ya muchos años. Es algo que soy una persona muy inquieta. Le gusta hacer cosas, me gusta trabajar. Tengo muchas inquietudes en muchos ámbitos de la vida. Y sé que hasta que no decida dejarlo, esas posibles puertas o ventanas que puedo tener abiertas o no, porque a lo mejor yo creo que ahora las tendré abiertas. A lo mejor dentro de un año si me retiro o dentro de cuando me retire, lo que yo creía que estaba abierto no sabe si realmente puedas hacerlo. Pero sé que tengo claro que me gustaría seguir ligado al mundo de deportes. Lo que he vivido durante muchos años, creo que contar mi experiencia, ya no solo a nivel de lesiones, sino a nivel de lo que he vivido, de lo que he trabajado, de lo que he aprendido. Eso creo que de donde he estado, he estado 14 años en el mejor club del mundo. Sé cómo funciona la dinámica del grupo perfectamente. Las he visto de todos los colores, buenos y malos, porque eso es la vida. Y me gustaría seguir ligado. Eso es una realidad. Pero a partir de ahí tengo también otras opciones y veremos. Cuando llegue, se acerque el momento y diré, a ver, ¿qué tengo encima de la mesa? Esto, esto, esto. ¿Qué es lo que más me gusta o me llama? A por ello. Tampoco es una cosa que tengas ya decidida, ¿no? Es decir, que cuando llegue el momento... Sí, bueno, me saqué los cursos de entrenador, he hecho el máster gesto de activa, he hecho algunas cosas. Tengo alguna empresa. Que soy socio. O sea, tengo algunas cosas que podría. Llevo, yo qué sé, 13 años en Múnich trabajando. O sea, hay muchas puertas que pueden estar abiertas, pero hasta que no te enfrentes a ello y decís, vale, lo dejo. ¿De qué puede pasar? Porque es que lo he vivido muy cerca. Mi amigo íntimo Carlos Ortiz lo dejó este año. Un tío súper preparado, tal, tal. Y hasta que no se ha visto en ese momento ha dicho, vale, ¿qué es lo que tengo? Bueno, de verdad, esto, vale, o esto, o esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero hacerlo, esto no quiero hacerlo. Si puedo elegir... Claro. No, al final yo creo que es ver en ese momento, ¿no? Las oportunidades que están encima de la mesa, ¿no? Y a partir de aquí hacia lo que más te llame y te interese, ¿no? Lo bueno, ¿no? Es que lo que decías, ¿no? Que tú ya sabes lo que es hacer algo con ganas, que te guste, ¿no? Y no hay que volver atrás, ¿no? Hay que seguir una dirección que tiene... Claro, el deportista de élite, pues, tiene un... Es verdad que hoy en día se podría alargar mucho más. La verdad es que yo a nivel físico me encuentro muy bien. O sea, si yo dejase el año que viene a jugar no sería por nivel físico. Primero, porque hoy en día te cuida mucho más. Creo que a nivel físico me encuentro muy bien. A nivel de todo, claro, la nutrición... O sea, lo llevas todo mucho más controlado. Sería, evidentemente, por la rodilla. Entonces, pero bueno, cuando dejas de jugar, por lo que sea, que quedan todavía 20, 25, 30 años como trabajador. Entonces tienes que encontrar algo que te guste, ¿verdad? Porque si no, son muchos años. Exacto. A no ser que la inteligencia artificial nos cambie el panorama. A ti te quedarían, vamos, 30 seguro. Yo diría 35 porque al paso que vamos, ¿no? La jubilación la vamos a retrasar. Hablas también, ¿no? De que tú has tenido un modelo, ¿no? Que has seguido, que te gusta mucho, Carlas Puyol. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Carlas Puyol para mí siempre ha sido un ejemplo como capitán. Bueno, aparte del respeto como jugador, creo que ha permitido unos valores increíbles. Ha salido muchas veces las imágenes, me acuerdo, que perdió la liga, jugaron en campo del Rayo, en Vallecas. Creo que me parece que se pudieron, o sea, te podría poner mil ejemplos, pero se pusieron a bailar. Oye, mira, esto no es el momento, tal, los empuja afuera. O sea, era Aldes y no lo que pasó. Sí, sí, o yo qué sé, o cuando le pegó un tortazo a Ballesteros y en vez de montar una tangana, ¿no? Se para todo, no, 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 no. O el gesto con Avidal, o sea, creo que ha tenido infinidad de detalles de lo que tendría que ser un ejemplo como capitán. Entonces, yo en esas cosas siempre me fijo. O sea, Carlas en este caso, o sea, Rafa, nada que pararme es un ejemplo, o sea, Andrés Iniesta. Toda la persona que tiene, decir, hostia, sea quien sea, el deporte que sea, esos valores a mí me gustan y yo creo que, si me quedé sin la situación, así es como me gustaría actuar. Y por eso es un ejemplo para mí. Independientemente de que su carrera ha sido buenísima, ha ganado un montón de cosas, he celebrado un montón de títulos y ha sido un jugador, un defensor de los mejores de la historia del Barça, seguramente. Sí, no, sin duda, para mí también es un ejemplo. Yo hace poquito compartí justamente un vídeo suyo en redes que eran estos cortes y había mucha gente del Madrid que opinaba, decía, oye, para mí el mejor que ha habido, ¿no? O sea, aunque soy del Madrid, pero Carlas Puyol es todo un ejemplo. Y es verdad, no hay tanta gente con esa actitud, ¿no? A veces te dejas llevar, ¿no? Por la presión del momento, ¿no? Y tener la sangre fía de entender qué es lo correcto, qué es lo que toca, pues... Para mí esos son los valores del deporte, por encima de Madrid, Barça, quien sea, me da igual. O sea, los deportistas debemos de estar muchas veces por encima del forofismo y del radicalismo y no entrar en esa guerra. Exacto, sí, 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 que al final, oye, sois profesionales, ¿no? Y esto no deja de ser un juego, ¿no? Y hay que, aunque a veces interesa hacer que haya mucho ruido, porque es verdad que eso genera tensión, pero creo que es mejor que sea a través de los goles y del buen juego. Exacto. Oye, nos quedamos ya sin tiempo, porque te hemos robado mucho tiempo y tú estás ahora ya concentrado a tope. La última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira. Uf, es una pregunta complicada. Ya te he dicho, inspirarme cualquier deportista que crea que transmite los valores, que para mí son los valores del deporte. Una inspiración, te he dicho, Andrés Iniesta y Rafael Nadal, para mí han sido dos deportistas a los cuales he admirado y son inspiración. Andrés seguramente por un caso muy similar al de Carlas, porque es una persona súper respetada en todos los campos, nunca ha tenido un mal gesto, como jugador para mí ha sido uno de los mejores de la historia, increíble, y Rafa Nadal es un ejemplo de superación, es un ejemplo de constancia, de luchar antes de adversidades, de nunca darse por vencido y para mí eso está por encima de todo. Y pues nos quedamos con estos dos ejemplos, que yo creo que todos nos inspiran junto al tuyo, ¿eh, Sergio? El tuyo no lo vamos a saltar. Tú y yo somos más de cicatrices que de goles, tú eres más de goles que de cicatrices. Aquí tienes de todo, en esta vida siempre se tiene de todo. Claro, claro, claro. Total y absolutamente de acuerdo con ello, y también con el hecho que dices, menudo tres deportistas inspiradores como pocos, Rafa Nadal, Andrés Iniesta y nuestro invitado de hoy, Sergio Lozano, que, bueno, madre mía, qué maravilla, qué naturalidad, te agradecemos muchísimo tu buena charla, tus conocimientos, te esperamos más adelante, nos encantará volver a charlar contigo, porque seguro que evidentemente tu trayectoria sigue evolucionando como lo está haciendo hasta ahora, con más retos, más títulos. Enhorabuena por los aconseguidos hasta ahora, que son, bueno, y así los digo, esto dura una hora más. Así que, en este caso, solo lo que podemos es desearte toda la suerte del mundo, mandarte un abrazo fuerte y una recuperación muy rápida. Perfecto, muchas gracias, un placer, y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues, como siempre, gracias por estar aquí, os aconsejamos esto, ¿eh? Goles y cicatrices, el libro de Sergio Lozano, donde leeréis su historia, y que además, pues, esto os va a enganchar desde el minuto uno, porque nos cuenta con detalles todo lo que ha vivido en todos estos años. Y luego, para acabar, el reto líder, no olvidaros del reto líder, en su libro, Brad Jacobs, el famoso empresario, nos dice, cuando tengas un problema, pregúntate, si fuera un amigo tuyo que lo tuviera, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a ese amigo? Así que prueba de cambiar la perspectiva ante los problemas, mirarlos desde otro ángulo. Como siempre, disfruta de cada día, disfruta de la semana y la próxima. Nos vemos o nos escuchamos. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcasts y a nuestro canal de YouTube.